Tengo un signo negro, parece que no, pero hubiese... Esto es un malote, ¿no? Ah, no. Otro día. Voy a quitar la mierda esta, ¿no? ¡Oye! La madriguera de Rocarratón en Back Battle. No, será un destino para visitar. Vale, hostia, qué guapo se ve esto, ¿no? ¡Uy! Vamos a ver si ha salido, ha salido. Hostia, puta, qué guapo. Vale, bueno, pues me voy a quitar la puta máscara esta de mierda, que no me ha salido nada. Me he dejado ocho mil de dinero. Ocho mil de dinero, lo del jade, ocho mil de todo. Más vale encontrar una manera de forrarme rápido, ¿eh? Porque, hostia, no, espérate, que me tengo que poner lo otro. Me he quitado eso, pero no me he quitado lo otro. Ahí está. Vale, pues nada. Vale. A ver, esta peña. Hola, qué tal. Pues siempre lo equipo dos veces, porque lo empiezo a dar un montón de veces. Vale, muerto. No jodas que... A ver, si hay que matar al grifo... Yo... No estoy disfrutando, pero nada. Siempre y cuando quiera bajar, porque me he incomodado, me he bajado. Venga, venga, venga. Pero va a bajar o no va a bajar. Tanto volar, tanto volar. Baja aquí. Baja. Baja las patitas. Ahora. Claro, que me lo cargo ni de coño. Cuatro barras de vida. Vaya bienvenida, ¿no? Me dejaban de dar aquí. Seguramente la palmo. Hostia, hostia. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. En la cabeza, en la cabeza. Abre la cabeza. Ahí es donde cuesta zurrarle. Hostia, locura, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ha quitado una barrita, ¿eh? Y ahora, las patitas hay que darle constantemente, ¿no? No te vayas, no te vayas, no te vayas. A ver si cae otra vez. Va, qué puta locura. Cuando vemos que estamos muy al borde del precipicio, ¿no? Esa se cae. Como si era tontano, se cae. A ver si viene. Se va, se va. Joder, tío. Se pira, mira, mira. ¿Volverá? Dios, cómo mola ver. ¿A dónde irá? Ahora será el destino. Eh, está volviendo, ¿eh? No, bueno. Ahora ahí. Mira, parece que dan más experiencia mejor si ya, ¿no? El glifo ha ido otra vez por ahí arriba. No, si ya le perdí de vista. Pero no sé si cuando lo encontremos seguirá con la misma vida. Me supongo, ¿no? Qué guapo, tío. Lo que tú digas. A ver, nos vamos a acercar aquí. ¿Por qué? Pues porque... Porque yo lo digo. ¡Pum! Vamos a dar. Sí, hay agua para ir trasladar. Bueno, ya hay uno ahí llamando a Pedro. Hay un cofre aquí. Alguien el cofre. Dinero. Perfecto. Es lo que necesito. ¿Y aquí hay algo? ¿Algún mensaje? ¿Algún objeto? No. Perfecto. Perfecto. Pues seguimos entonces, ¿no? Por el caminito. Ah, pero si aquí hay enemigos. Joder. Pum. Pero no saltan. Vale, aquí hay una hoguera. ¿Estos son enemigos? Vale. 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 A ver, que llegáis un poco tarde a ayudar. ¿Qué le pasa? Vale, donos míos Está todo lleno de bandidos, ¿no? ¿Esta parte? Vale, donos míos Como una pinchona Sigue habiendo peña, ¿no? Estos son malotes Efectivamente ¿Por dónde coño va? Entiendo Parece que sí, luego que no Aquí tiene que haber algo No, que sí Pero es que salen corriendo Pedir refuerzos, dice Ya no queda nada aquí No, pero es que se van O sea No entiendo Hostio A choparla Ya me los cargo todos Vale, otro menos Otro menos Otro menos Y sumo de nivel Pues de puta madre En verdad Muy bien Cuidado que cae Vaya espaldazo Venir aquí Por favor Estoy un poco jodido Usted, sigo puesta Con la máscara Esa Bueno, no queda bien, ¿no? ¿Me vas a curar? ¿O...? Pregunto, ¿eh? Seguimos para bingo Para bingo ¿Este quién es? Sí De la aventura Me gustaría que me hubiera Un viaje Vale Sí, acepto Pero no sé Ah, sí, aquí al lado Bueno, aquí al lado Bueno, sí, sí Hay que seguir para abajo Girar aquí de izquierda Vale Vale, venga, sí Me parece bien Si no nos desviamos mucho Pues no está mal Vale, es por aquí Hostia Es por aquí, ¿no? Sí Vale Nada Sin más Un bichillo aquí De Chile Tranquilito Otro 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 Y encima Goblin No vale Que se esconda El otro Pega, pega, pega Hay que matar A los enanos Esto Otro 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 Está ahí Ahora queda este Bien Y no paran de venir por allí El hombre está ahí medio Alejándose un poco Pega, pega, pega Pega, pega, pega Un poquillo más Un poquillo más Un poquillo más Un poquillo más Eso Bien Un arquero ahí ayudando Me alegro Me voy a quedar un parro de vida Y aquí ya está costando La fruta del bicho Estoy hablando más simple Bien, eso es bueno Ahora sí Ha caído de culo La cabeza, la cabeza, la cabeza Importante, importante Dale, dale la cabeza Dale Dios mío, voy a mojar la vida Vale, 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 vale Estoy bajando bastante la vida Cae, cae, cae Cae Bien Atízale A saco La creta cae La creta que hay un normal Un medio normal A creta Tengo un flechazo en la cabeza Ha caido, ha caido, ha caido, última barra de vida, es que son mucha peña aquí atifando. Vale, vale, a la cabeza. Se va a morir claro rapidísimo. ¡Dios! Están muertos ahí, vaya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Están muertos. Uno agro menos. Vale, me quedo bugueado. Ahí está. Nos fuimos. Vaya locura. Y esto aún no para porque hay que ir más. Igual que este pimpollo. ¡Bum! Dale, dale. Como porrazo. Seguimos. Ya llegamos al destino del buen hombre. Como que no te muevas. Como que no te muevas. Rebanao. Rebanao. Vamos a llegar al destino del hombre, ¿no? Hostia, ¿es este sitio? O claro, es aquí, ¿no? Hay alguien ahí, ¿no? No me voy, eh. Venga, hasta luego. No. Porque si hubiera sido desbloqueada. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hemos desbloqueado la nueva clase! Qué guapo. Solo con hablar con esa pimpolla. Qué guapo, ¿no? aquí es donde vive este señor tendré que hablarle aquí es la puerta vale vale, ¿qué me ha dado? 2000, vale ok, perfecto ni tan mal, eh tenemos la clase esa puede estar divertida de probarla, pero no sé que está me flipa más bueno, está muy bien haber hecho esta misión, eh muy, muy guapa ahora sí ponemos rumbo a la nueva ciudad es la que salía aquí, en verdad, es una puta locura vale camino anchito nos seguimos a tope todavía queda un buen cacho, ¿no? no, no mucho, eh pasa que aquí hace un poco de unas curvillas como que puede recortar por aquí parece ¿no? bueno, hace unas cuantas curvas pero bueno bien, bien yo creo que ya haré y se hará de noche ¿no? porque enemigos hay una hoguerita bueno, quizá la hoguerita no me falta venga venga, hasta luego de aquí ¿cómo se hará? pim 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 pirim 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 ¿malotes? ¡malotes! Es malo o te es? Escucha las cosas que hace, escucha las cosas que hace Espérate que quiero curarme Piense que Maravilloso Me ha quedado un huevazo Vamos a matar al bicho Que locura Te cuesta de matar a este, no? No 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 Que venga, que venga, si quiere. Ese grifo hay que cargárselo. Como que quién anda ahí. Hay un montón de bandidos, ¿eh? Hay otro aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal arquero? Tengo que desbloquear el arquero mágico. Ese sí que me gustaría probarlo, ¿eh? Aunque en el 1 me flipaba. Seguramente se desbloquee por aquí. A ver, esta de la ilusión, este, este... Tampoco tiene mala pinta. Bueno, no cae. Sí, ya... Ya la reúna. Para, un segundo cipote. Aquí una aguera. Una aguera, ¿vale? En vez de hoguera, una hoguera. Una aguera, hoguera. Está esta mierda mareándome. ¿Pero se ha muerto? Ah, no. Es que ha ganado para de moverse y me da un coraje. Espera, chuparla. O sea, me voy. Me voy, ¿eh? Pero literal. Por favor. Otros carabajos de estos. A ver, espérate. Pa' aquí. Ni menos. Es que es un no parar y más de noche. Pinchonazo. No me ha dado. Claro. Claro. Es que no me puedo mover, tío. Es que no veo nada. Vaya puto follón. Es que es un no parar, eh. Nivel 27. Ya podrían darme vida. Uy. 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 ¡Qué son dos! Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Se fue la olla, tío. Hostia se ha saído la olla. Espérate. No. Se ha saído. Se ha saído. Se ha asado. Y se ha aputado. Ahora si que me voy para la barrera A chuparla fuerte A mi, a mi Ayuda No veo Se me acaba la ¿Dónde está la puta hoguera? ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, que ha venido hasta aquí el hijo de puta No me lo puedo creer, no puedo hacer nada entonces Solo me queda ver el sufrimiento Bueno, nada Y es que encima son dos Y me dice que son uno Pero es que son dos Y encima hay también guerreros de estos No tengo energía, no puedo hacer nada No, hombre, que me postre el escudo O sea, me revienta mucho No No puedo hacer nada Se me han empezado a morir todos los personajes Pues ya está Madre mía, que locura Hostia, ¿dónde se me ha guardado? Me tiene que haber quedado ahí en la hoguera ¿Sabes? Haberme recuperado Y ya está Pero bueno Es lo que hay Esto es lo que puto hay Vale Vale, vale, vale Estamos en la hoguera Espérate, espérate Vamos Vamos para la hoguera Para la hoguerita Vale Sí Menos mal tú Sí, mira Cocinamos Un filete Bien, bien, bien Esto por un lado Pum, pum Eh La verdad es No sé si quería yo Tracto No creo Tocar nada Descansar hasta por la mañana Perfecto Perfecto Guardadete Y para dónde Ahora sí que estamos preparados Para que se venga cualquier bicharrango Vean, ahí están Ahí están Para que me metí una comida Que tengo más Buffos O sea, en principio Podríamos Afrontar esto, ¿no? Es que el problema es que son dos Y encima hay un hijo de puta aquí Me están tocando los cojones Con la trompeta Ojo, ¿sí caen? ¿sí caen? Nada ahí Que se desequilibre la pata Es que tiene mucha vida Yo estoy por irme, eh Porque es que son dos Mayormente lo digo por eso Joder, vaya guantazo Me está metiendo Toma, es que guantazo pisotones A ver si la otra cura va a hacer algo Sí, ya sé que hay que desequilibrarlo Ahí está Ahí está la cuestión Por eso lo estoy quedando en las patillas Mira, mira, mira A este Corre, corre La cabeza, la cabeza Ya le hemos roto la armadura de la cabeza A ir matando a uno Pega, 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 pega A ver si es el que está más tocado ahora mismo Man, yo me he tenido Lo de escudo armando ¿Será que hayas al arma y no? Vale, la armadura afuera Ya va a medio al helado No, si al final me lo voy a hacer y todo Con la tontería Vale, esto va a ser largo e intenso Y encima luego Ayuda, ayuda, cura aquí Porque esta está Esta está jodiendo Corre, 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 corre Cabeza, cabeza ¿Me estoy andando? Sí Me estoy andando hasta los lobos Vale, espérate Me lo he ido ¡Pum! Como el torpechito La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Vale Vale Me estoy quitando muy poco Oh no, es que tengo que subir un poquito más Vale Vale, al final me ha tirado Como me ha cogido No se lo que ha hecho Hostia puta, ya ves Un montón de lobos encima Es que no, verás Ya A ver si está cayendo ya A ver si está ya mal listo Pegaré, pegaré Es que queda mucha vida todavía No, este está muerto Este está muerto Para uno menos Bueno, pero ya solo queda uno Este hay que quitarle toda la puta armadura Puto el lobos Qué mierda Este Dale, dale Ahora ya yendo todos a por uno Es más fácil Se cae Se cae, se cae Se cae Hostia, se me olvidaba de los escudos No puedo moverme Ayuda, 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 ayuda Coño Ya me he curado Ya, 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 ya me he curado yo rápido Porque si no Hostia puta Hostia puta Ve, me queda De ahí no le hemos tirado al suelo Ahora, ahora, ahora Ahora va medio tonto Pero es que no bajamos ni la barra de vida ¿Ahora? Así tira la puta arma, ¿no? Creo que puedo mover, tío Que aquí pilladísimo No hacen nada Están ahí parados ¿O qué pasa? Vamos a traerlo aquí Vamos a traerlo por aquí atrás Voy adelante a pegarle, coño Se han quedado ahí pillados Por dios, pegarle Por dios, pegarle ¿Qué no le pegan? Uy, es que se han quedado ahí pillados ¿Queréis pegarles? A mí A mí A mí A pegarle Madre mía, ya era ahora, coño Se han quedado ahí medio descansando Ahora sí Ahora le podemos zorrar Ahora, ahora, ahora Ahora sí, a la cabeza Vale Vale, vale Eso ni que ha pasado ahí Ah, que ya me le he cargado el tirón Vale Madre mía Madre mía lo que ha costado esto, eh Vaya puta fumada gorda, eh Qué barbaridad Hay una... Hay una hoguera ahí, ¿no? La voy a activar Bueno, la varía Goblins Yo no voy a ir a subir al nivel de vocación O lo he subido ya Ya ni me acuerdo si lo he subido Hay un montón de pelle ahí, eh Tengo que recuperar un poco No, mira Que me encantó Hostia puta Los putos Lobos de mierda Vale Estoy dando ayuda Te van a matar No sé ni lo que he hecho Perdón Chuparla, cabrones Hijos de puta Todavía está Tanto chunga de cojones, eh Porque le estás montando una de esas bombazos Que no veas No veas el puto loco Dios, Dios Quién está volando Dios, Dios, Dios Tiene algo volando, vale Tiene algo volando, vale Tiene algo volando, vale Tiene algo volando Vocación Ah, no estoy en ocho Hostia, oh Ya mismo suben nueve, eh Pues va a ser la puta clave esto Va a ser la puta clave Hombre, aquí se sube rapidillo, ¿no? Los niveles de vocación No está mal Eh, bueno, ya empezamos Es que hay un montonazo de pelle, eh Qué barbaridad Grate, grate, digo Ah, sí Vamos a padear ¿Qué jones es lo que hay aquí? La artilla de mierda ¿Ya? No, no sé, otro aquí Bueno, hay un grifo sobrevolando, ¿no? Es que todo el rato veo una sombra enorme Vale ¿Rango máximo? Hostia, que ha llegado al rango Ah, vale, que hay un No, eso es el gol No, el gol es muy largo de hacer Sinceramente el gol es muy largo Al final se me olvidé de poner la piedra transportadora en el puesto fronterizo, tío Ahora que lo pienso Lo tenía que haber hecho porque Hostia, es que esto es una patena increíble A ver, tendría que hacerlo de... Pero hacer un de esto aquí en el puesto fronterizo Parece que no Pero es un cacho importante Porque de esta manera me obliga a volver a ir aquí ¿Sabes? Para poner la piedra Es que esa piedra la vea importante Por eso te la dan A ver si ya me veo yendo otra vez Pero bueno, esto ya la haría de por mí Bueno, claro A ver, si luego hay que volver aquí Pues ya está ¡Pum! Del tiri Pero no estaba mal de dejar aquí un pedrólogo O saber si aquí hay uno Bueno, no sé Bueno, ya estamos llegando a la ciudad, gente Eso es lo importante Estamos llegando al nuevo sitio Y vamos a estar a salvo Estamos a pocos metros Estamos llegando, gente Ha sido un largo y duro camino Sí Servir con la enfermedad entre su majestad y la guardia Vale Ok Bueno, ya estamos en sitio, seguro Vamos a ver qué nos cuenta aquí la colega Fue un sitio de furritos, ¿no? Diciendo a Fulvio en Batal Que las musas te piden en Batallón ¡Ah! Fulvio ¿Quién era Fulvio? ¿Quién será Fulvio? Bueno, no sé ¿Esto era Fulvio? Eh... no, 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 no quiero Venga, hasta luego Debe encontrar a la total Fulvio No peguen con gran prejuicio No se lo prohíbe Poner un juego de pobaya La magenta emperadil Nadinia Un lugar de reunión para los peones, ¿vale? Vale Vale, esta quiere ayudar a que aquí acepten a los peones Un permiso de residencia Oh, perfecto Uno de los centígrados Un de los centígrados te permitirán la entrada a la capital Y si encuentran Que hay un problema Te pido que le ayudes Vale O sea, que tengo que ayudar a mucha peña aquí, ¿no? Uh, bien, 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 bien Vale ¿Y ahora qué? Hemos hecho la principal de llegar aquí Vale, que las musas te pillen a ella A la de visita Vale, es que Es que hay muchas zonas aquí No, realmente no hemos llegado a A la parte central, ¿no? Esta que es Bueno, este, este, en verdad, me la suda Sí Adéntrate en Y esta está Uh, bueno, está un poquito ahí más arriba Voy a priorizar esto A ver, esto es lo principal, en verdad Ah, mira, mira, mira Ojo, ni tan mal ¿De aquí que tú quieres hablar con la peña o el de, por ejemplo, si yo hablo con este? Bueno, tampoco es que me esté A lo mejor alguno me dirá Eh, ayúdame, por favor Ahora, aquí hay muchos puestos de mercaderes Y tal Ay, mira cuántos conejitos Jejeje Oh, sí La mano es un hombre llamado Ernesto En una isla volcánica Ernesto con el cuerpo de esto Vale Entre la espada y la pared Pues habrá que hacer esto, ¿no? ¿A ver el mapa? Hostia, espérate Uff, sí que hay cosas aquí, ¿no? Vale, aquí es donde hemos empezado Vale, estaba el green Tengo que buscar la piedra de Estos de teleport Vale, estamos ahora mismo aquí Aquí está la posada Aquí están las tiendas Otra posada aquí Otra taberna Más tiendas El cementerio Otra arrería por ahí Sí, por qué digo Sí, esto es Distrito Residencial Entonces era la parte más rica, ¿no? Hay muchas entradas Hay salidas de este sitio Muchísimas Hostia Y está en la misión Madre mía Esto es lo del principio del juego Usted, pero para llegar aquí Que se va por este lado Seguimos el camino Te adentas por aquí Sí, es por aquí Todo este camino La madre que pari Y aquí hay otro camino, ¿eh? Sí, te metes como en una cueva Vale, parece que este camino es más Corto Madre mía Madre mía Pongo aquí chicha ni nada No hay aquí chicha ni nada Bueno, todo esto es lo que he hecho Claro, en verdad ahora estamos aquí dentro Claro, si quiero ir por ahí Tendría que volver A ver No me parece que estoy viendo El tiro por aquí O el tiro por aquí Y he hecho pala Hay mucha movida, ¿eh? En verdad hay mucha movida A ver si alguien más Me manda alguna misión No hay aquí en el fondo ¿Usted, señorita? A ver si hay alguien que se acerca a mí Quizá Está vinculado al laboratorio de imagen prohibida En un lugar que se encuentra aquí Laboratorio de imagen prohibida A la costa de buscar Hay un hombre llamado Ambrosius Joder, muchas cosas me está diciendo Pero yo me he dicho Que fuera un no sé dónde Ahora esto Supiste dónde saber más Sobre el susurro Vale Ahora sí Batal Capital de Batal Bueno, pues ya estamos en Batal ¿Vale? Ahora sí Ya hemos llegado Me voy a adentrar un poquito más A ver qué pasa con la misión Esa secundaria que tengo Y ya está Habla con Ambrosius Otra misión Vaya buena locura, hermano Me he encontrado bastante En hace mucho lo de este Bueno, no sé si tú lo dices A ver, la misión esa es Vale Vamos a hacer esa misión de aquí Y ya está Por hoy Es que hay mucha cosa aquí, ¿eh? Aquí ya empieza a haber mucho contenido Mira, hay por ahí para irnos Para la otra misión esa secundaria Y vamos, para seguir explorando como un loco ¿Es aquí? Taller de Fulvio, sí Y ese Fulvio Vale Vale Taliente me hicieron Vale, este es un escultor Ante un grifo, ¿qué dices? El miedo de un grifo No, no, no Que toca largar la batalla Ah, la medusa A la pierna de la cordillera de Huerco Al este de las fondas Bueno, pues mira Otra misión Que continúan Mucha vez Dirígete al lugar de encuentro Vaya puta locura ¿Tenido qué le pasa? No, no tengo nada para ti Gilipichi Vale Pues Increible, ¿eh? Hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Ah, que mira Claro, aquí Donde yo me enfrentaba antes Al grifo Verdad Justo donde salía Me la encontraba aquí En las primeras curvitas Esta Y sumidos unidos Está aquí Bueno Pues es interesante Como interesante Es hacer todo el puto recorrido Maravilla Es que lo veo exagerado esto Lo veo exagerado Misiones entonces Ahí Esa Esta que sigue ahí temblando Esto nada Puedo entregarlo del orbe Y ya por quitarme encima Es que ha visión Porque total Lo tendría que volver Al de este fronterizo, ¿eh? Ya veré Entre las paredes y la pared Me parece interesante este De lo de ella La isla volcánica Puede estar guapo Me llama la atención Esta secundaria Y esto es lo principal Lo de siguiendo los rumores, ¿no? Hablan con Ambrosius En la costa de Olta Batal Hostia, hombre Es que esto está lejos, ¿no? A ver Espérate A ver En el mapa Ah, bueno No, no 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 está aquí al lado Está aquí al lado Bueno Pues ya veremos Lo que hacemos En el El siguiente día Porque hay aquí Muchas cosas que hacer Eso es lo que pasa Que muchas zonas Del mapa Lo que les pasa Es que hay agua Entonces pues Un poco de difícil Saber Lo que es Explorable Pero bueno Gente Lo dejamos por aquí Espero que lo hayáis pasado Muy bien Ha estado muy guapo Hoy Hemos hecho muchísimas cosas Así que nada Nos vemos en el siguiente día de detillo Espero que estéis apoyando A tope La serie Yo lo estoy gozando Nada más gente Gracias a todos Yo estoy luego Gracias a todos